Y el ludópata soy yo, ¿no? Que lo escuchara, creería que no tiene secretos, doctor Sevilla. No lo tengo. No me interesa, Samuel. Sáquele tiempo a la niña. En cuanto a la variante del dragón, es una de las defensas más importantes de las negras. Aquí lo que marca la diferencia son los cojones. Admítelo, no te sirven ni para coger. La luz se apaga lentamente.